Lie to me Te espero una vez más No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti, no sé No sé cómo he podido esperar Y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes Desesperada y triste Y desde que te fuiste No sé lo que viví No sé cómo he podido estar Tanto tiempo lejos de ti, no sé No sé cómo he podido esperar Y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes Desesperada y triste Y desde que te fuiste No sé lo que es vivir No sé lo que es vivir Sentir 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 Unidad de la ciudad Y desde que te fuiste No sé lo es No sé si pierdaaton En unidad de la ciudad No sé no é No sé si pierda